Aquellos que se fueron en tiempo de pandemia, en soledad, sin poder sentirse acompañados de sus seres queridos, de sus afectos, que el Señor los haya recibido y cobijado entre sus brazos, experimentando su amor y la paz que tanto necesitaba. No rezamos por los muertos, rezamos por los que viven junto a Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, dice el Señor. Recibamos al Padre Gastón, que en el nombre de Cristo presidirá la Santa Eucaristía. De pie cantamos. Venimos ante mí, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres rey del rey y señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres rey del rey y señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante mí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días a todos. Buenos días, Padre. Qué alegría poder compartir con ustedes la Eucaristía desde este lugar santo, desde esta tierra santa, desde este lugar donde descansan nuestros seres queridos. Y hemos venido peregrinando. Y esa es nuestra meta y nuestro camino. Peregrinar para un día llegar aquí, pero por sobre todo descansar para la resurrección definitiva que nos ha permitido y ha ganado el Señor. Pero hay que pasar por la muerte. Él nos ha hecho camino. Él ha empezado. Nosotros nos unimos a Él. Y en este momento vamos a rezar por todas las personas, especialmente por las que no hemos podido despedir en tiempo de pandemia, pero también por cada uno de nuestros seres queridos difuntos. Con un corazón arrepentido vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados y también pedimos por cada uno de nuestros hermanos. Es una obra grande de misericordia pedir por cada uno de nuestros seres queridos difuntos. Así que hoy nos unimos en toda la iglesia en el mundo para pedir por cada uno de nuestros hermanos que el Señor tenga misericordia, tenga piedad de cada uno de ellos y también de nuestros pecados. Perdóname Señor, ante ti yo pegué, perdóname Señor. El pecado yo bien lo conozco y mi falta no se aparta de mi mente contra ti, Señor, contra ti, Señor. Perdóname Señor, ante ti yo pegué, perdóname Señor. Perdóname Señor, ante ti yo pegué, perdóname Señor. Dios, que es un Padre rico en misericordia, perdóname todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Pensemos en cada uno de nuestros seres queridos difuntos. Dios nuestro, escucha con bondad nuestros ruegos, para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Todo esto te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan nos llena de alegría y esperanza de lo que ha de ser la vida que no tiene fin. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, envellecida como una novia, preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y él, que estaba sentado en el trono, dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Contemplaré la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿A quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor. Yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Pablo nos introduce al centro de nuestra fe de cristianos. Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte, y todos los que creemos en Él, también resucitaremos y viviremos eternamente con Él. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venir. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Las palabras del Evangelio dan certeza de la resurrección del Hijo de Dios, primicia de nuestra propia resurrección, de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya... ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor que fue a una boda. Para abrirle, apenas llegue y llame a la puerta. ¡Felices los servidores a quien el Señor encuentra velando a su llegada! Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar en la mesa y se pondrá a servirlos. ¡Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así! Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Bueno, los que pueden, toman asiento. Caminar hasta llegar a este lugar, ha sido ir observando cómo cada uno va acercándose a este lugar donde están personas muy importantes para nuestra vida. Este lugar es un lugar donde los recuerdos afloran. Los recuerdos de nuestros seres queridos vienen a la mente y eso hace que los tengamos aquí ahora y no los olvidemos nunca de ellos. No hay que olvidarse nunca de nuestros seres queridos. Ellos están ya en camino a ese lugar que el Señor les ha preparado. Y miren qué hermoso este Evangelio que hemos escuchado, porque dice que Él va a servirnos. Qué lindo es pensar este lugar a donde se encuentran nuestros seres queridos en un lugar con la presencia de Aquel a quien seguimos aquí en la Tierra. Y muchas veces en nuestro seguimiento tenemos caídas, tenemos errores, tenemos dificultades, pero Él nos vuelve a invitar, nos vuelve a alentar, nos vuelve a decir, como hemos escuchado al comienzo de este Evangelio, que somos el rebaño querido de Él. No temas, pequeño rebaño, no temamos entonces que nuestro lugar definitivo es estar cerca de Dios. Y cuando llegue ese momento, no sabremos cómo será. Decía mi abuelo nuestro, dice, ¿cómo será de lindo? Ahí dice que nadie ha vuelto de ahí, nadie ha vuelto de ahí. Hay que buscar en el dolor, en el sufrimiento de la separación física, siempre algo para que sigamos caminando. A nosotros todavía nos falta un tiempo, a nosotros todavía y solamente lo sabe el Señor. Hoy estamos aquí, en un lugar donde seguramente o no, ellos hubieran podido seguir estar aquí, pero llegó este virus, llegó esta pandemia, llegó esta enfermedad que nadie conocía. Ni los médicos sabían cómo tratar al principio, ¿se acuerdan de eso? Y ellos fueron los que primero han partido. Pero ese recuerdo de estos hermanos nuestros, nos tienen que alentar, nos tienen que dar fuerzas, nos tienen que a nosotros animar a seguir. Recordemos, recordemos con mucho cariño a nuestros seres queridos difuntos. No perdamos entonces la esperanza. Es cierto que en este día nos unimos todos para recordar, no solamente a ellos, sino a tantos otros hermanos, sino a tantos otros hermanos que hace mucho nadie reza por ellos. Y es una obra de misericordia poder rezar por cada uno de ellos, porque nos hacemos cercanos en el dolor de todos los hermanos. Aquí estamos todos hermanos, no hay nadie, nadie que no haya tenido algún familiar que ha partido a la casa del Padre, en cualquier circunstancia. Y todos, entonces, tenemos, y todos vamos a pasar también, decíamos al comienzo, ¿no? Porque al que seguimos ha pasado por la muerte. Pero no nos quedemos con esto, demos siempre ese salto. Una vez cuando me he ido allá al campo, a un día de los fieles difuntos también, el sacerdote decía algo tan importante, ¿han visto cómo ha sufrido mamá cuando dio el nacimiento a cada uno de nosotros? Bueno, así también es un sufrimiento el paso a esa vida nueva, ¿no? A esa vida de la resurrección. Entonces, hay dolor en el nacimiento y hay dolor también en la muerte. En ese caso, fue mamá la que sufrió. Y hoy capaz que somos nosotros los que lloramos y estamos tristes por el dolor que nos causa, también de que nuestros seres queridos hayan partido o hayan tenido ese nuevo nacimiento, esa vida eterna. Pero siempre es vida, vida. No nos olvidemos de esto. Aquel que cree en Jesús siempre tiene vida, tiene esperanza. Que ese recuerdo, que esa vida compartida con nuestros hermanos nos aliente a seguir adelante. María Santísima también ha estado al pie de la cruz, al pie del dolor. Que ella también esté hoy y siempre y en los momentos difíciles al lado de nosotros, alentándonos para seguir adelante. Que así sea. Que así sea. Los invito a que nos pongamos de pie y podamos hacer nuestra oración comunitaria. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, el Papa Francisco, obispos, sacerdotes y religiosos, para que su anuncio del alegre mensaje de la esperanza, cada vez más firme en la victoria sobre la muerte, fortalezca nuestra vigilancia en la espera de la venida de tu Hijo. Oremos. Por todos nuestros queridos hermanos difuntos, para que vivan siempre en el eterno descanso y en la gozosa fiesta de la casa del Padre. Oremos. Por toda nuestra comunidad, para que al escuchar hoy la palabra de tu Hijo y al participar de la Eucaristía, crezca nuestra fidelidad a Él y vivamos abiertos a la verdad, al amor y a la esperanza que llevan a la verdadera vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que recibieron el bautismo, confesaron sus pecados y comulgaron tu cuerpo y sangre. Oremos. Todas estas intenciones y las que tenemos guardadas en nuestro corazón, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al poner sobre el altar estos dones del pan y del vino, pongamos también nuestras vidas en la firme esperanza de unirnos de tal manera a Cristo que también con Él podamos alcanzar la resurrección y la vida que no tiene fin. Tomamos asiento para realizar la colecta, acto de generosidad y desprendimiento. Si así, juntos podremos ser como hermanos al fin, es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está para que vos, Señor, vivas. Es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sinceridad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor y en nuestra pequeñez, que el cansancio también es el cansancio también dejar. A tus pies te ofrecemos, Señor, el pan. Y si así, juntos podremos ser como hermanos al fin, es el signo de amor que vos, Señor, nos pedís, Señor, nos pedís. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los dolores de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Acepta con bondad estos dones, Señor, para que tus hijos difuntos, nuestros familiares, padres, amigos, hermanos, sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quienes nos unimos por este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, la vida no se termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra, en tu gloria. Santo, 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 que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo, pero aumenta mi fe. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, Vicente, su Obispo Auxiliar, Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, catequistas, animadores, misioneros, y todas las personas que trabajan por el reino de Dios, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos en este momento a todos nuestros fieles difuntos. A todos los que hemos nombrado, a todos los que han acercado aquí, el nombre de cada uno de sus seres queridos difuntos. Y pensamos también y los recordamos con mucho cariño. Cada uno de ellos ha ido sembrando en nuestras vidas y ha dejado gratos recuerdos, hermosos momentos compartidos. En ellos, Dios también ha querido mostrarnos su cariño y su amor por cada uno de nosotros, que somos su pequeño rebaño. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de los Dolores, Su Esposo, San José, Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos todos juntos con mucha fe la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Seguramente muchos de los que aquí están descansando nos han compartido también estas primeras oraciones que nos enseñan. ¿Cómo no agradecerles si nos han acercado a este Dios de la vida? Así que con mucha fe recemos esta oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos al Señor que nos libre de todos los males, especialmente del pecado, que no nos deja vivir como hermanos entre nosotros y que nos regale su paz. Que la paz del Señor esté hoy y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz Hermanos, aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Mi cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Jesús enseñó, quien que come su carne y bebe su sangre Tiene vida eterna Con alegría y confianza Vayamos a recibir el pan de vida Gracias por ver el video Nos acercamos con alegría al recibirte Señor Jesús Con tu presencia nos ilumina como lo hiciste en el paul Necesitados de tu consuelo vamos en busca del mismo pan Y gasten como alimento en nuestro diario peregrinar Tomen y coman este es mi cuerpo, comen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré Tomen y coman este es mi cuerpo, comen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré Que gran misterio la Eucaristía, fuente de la unidad Que nos enseña a gustar la vida y a compartirla con los demás Gracias Señor por el pan del cielo que recibimos de tu bondad La iglesia vive en tu mismo cuerpo al celebrar este memorial Tomen y coman este es mi cuerpo, comen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré Tomen y coman este es mi cuerpo, comen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré Dale Señor a tu pueblo santo, tu compañía y tu bendición Que en las tristezas y en el cansancio se fortalece la comunión Que seamos uno y el mundo crea al ver creyentes de corazón Que sin medida su vida entrega como aprendimos de vos Señor Tomen y coman este es mi cuerpo, comen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré Tomen y coman este es mi cuerpo, comen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré Tomen y coman este es mi cuerpo, comen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego y con ustedes yo me quedaré Oración para la comunión espiritual Te recibimos Señor y lo hacemos alegres de parte de tu cuerpo que es la iglesia Te recibimos Señor en tu palabra, en los más pobres, en los que queremos Allí estás de modo real, presente Te recibimos en la comunidad y en la celebración En la oración, en el perdón entregado, en la paz deseada y otorgada Llegálanos Señor tu presencia Y mientras esperamos recibirte en la Eucaristía Mientras vamos con mis hermanos hacia tu abrazo definitivo Danos la fe, la esperanza y la caridad para el camino Llegálanos Señor un corazón como el tuyo Para que vivamos amando y nunca nos separemos de vos Amén No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor Tú eres obra de mis manos Con amor yo te he creado De gran precio a mis ojos Para mí tú eres valioso Yo te amo y soy tu Dios No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada Que pueda separarte de mi amor Y en el cielo yo te espero Un lugar te he preparado Y cuando se haya cumplido El tiempo en esta tierra Yo te recibiré No hay nada que pueda separarme de tu amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor Que pueda separarte de mi amor Que pueda separarte de mi amor Te agradecemos Señor Te agradecemos Señor Por este encuentro Con este encuentro con los hermanos Este encuentro con vos Este encuentro que nos da fuerza Ese alimento que es fortaleza de los débiles Porque sin ti no podemos Señor Sin ti nuestra vida se va cada día deteriorando Que lindo es saber Que no nos abandonas Que no nos dejas solo Que no solamente cuidas de nosotros Sino también de todos nuestros seres queridos difuntos Porque vos has preparado Porque vos has preparado una casa para llevarnos Para estar juntos Como en este tiempo sinodal en nuestra iglesia Que queremos caminar juntos Y en ese caminar juntos es también acompañarnos en los momentos difíciles En los momentos de dolor Señor que seamos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos Que seamos sensibles al dolor de nuestros hermanos Muchos hermanos Muchos hermanos Muchos hermanos Están postrados Pero no por una enfermedad Sino que el dolor los ha dejado postrados Y vos Nos invitas A ayudarlos A contenerlos A sostenerlos A animarlos Decíamos ayer En la solemnidad De los santos Ellos Nos están llamando Ellos Nos están llamando Ellos nos están animando A seguir Así también nosotros Animemos Te damos una mano Para sostenerlos Para levantarlos Que el dolor no los deje Sin seguir 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 Dios nos quiere consolar, gracias Señor por este momento, gracias Señor porque tu amor se derrama cada día en cada uno de nosotros. Oremos. Te pedimos, Padre, que recibas en la morada de la luz y de la paz a tus hijos difuntos por quienes hemos celebrado el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hay algunos hermanos nuestros que van a estar aquí durante el transcurso de la mañana con agua bendita y también una oración para ir por cada nicho que ustedes, Tuma Monumento, para rezar junto a ustedes. Así que, a ver, vengan los hermanos aquí que van a hacer este servicio en esta mañana, que se acerquen, así los van conociendo, los pueden ir llamando para que ellos los acompañen hasta donde descansan sus seres queridos. Podamos rezar, rociar con agua bendita también este lugar. Y, a ver, aquí están dos, ¿quién más? Aquí, Diego, también venga. Norma. Venga la Noelia. Bueno, aquí están. Vamos a recibir entonces en este momento una bendición solemne en este día. También vamos a bendecir este lugar, ¿no? Terminada esta misa, a las diez y media vamos a tener otra misa en la Cruz Mayor, por ahí por ese sector, en la Sociedad Cosmopolita, a las diez y treinta. Amén. A cada invocación respondemos, Amén. Amén. El Dios de todo consuelo, que por bondad infinita creó al hombre y por la resurrección de su Hijo, concedió a los creyentes la esperanza de la resurrección, los bendiga. Amén. Amén. Nos conceda el perdón de los pecados a los que aún vivimos y conduzca a todos nuestros hermanos difuntos al lugar de la luz y de la paz. Amén. Amén. Para que vivamos eternamente con Cristo, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Señor, dales el descanso eterno. Y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridos hermanos, podemos permanecer con mucha alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Buen día para todos. Buenos días, Padre. Rezando por los fieles difuntos, hemos renovado nuestra fe en la resurrección final. Con esta gozosa esperanza nos retiramos cantando.